El domingo norense la provincia amanecerá con cielos despejados producidos por el anticiclón. Jornada de sol hasta las últimas horas del día que el cielo se cubrirá levemente. Las temperaturas en la ciudad experimentarán un ascenso respecto al sábado con mínimas de 6 grados y máximas de 20. En Ocarvalliño los termómetros se resisten a subir con máximas de 16 grados y mínimas de 1. Los valores más bajos se registrarán en Shinzo con menos 3 grados de mínima y 13 de máxima. En Galicia tendremos cielos nubosos y despejados con intervalos de nubosidad baja en el tercio norte por la mañana y alta por la tarde. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el extremo norte a última hora. Temperaturas mínimas sin cambios significativos excepto en el extremo norte donde subirán. Además heladas débiles en zonas altas del tercio suroriental. Viento del nordeste flojo en el interior durante la primera mitad del día y con algún intervalo fuerte en el litoral atlántico. En España veremos cielos cubiertos con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en las Islas Baleares. Las precipitaciones también podrán extenderse durante el día litoral norte de Cataluña aunque de forma más débil que en las Islas Vecinas. Asimismo en el Cantábrico norte de Navarra y en los Pirineos se esperan cielos nubosos con algunas precipitaciones débiles en general, más probables por la mañana en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro. En el resto de la península se intercalarán los cielos despejados con intervalos de nubes altas. En Canarias nubosidad en el norte de las Islas con posibilidad de alguna lluvia débil en las de mayor relieve. Vientos con predominio del norte y noreste en la península y Baleares contra montana fuerte en Ampurdán y este de Baleares. Se esperan rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, en el sistema ibérico y en los Pirineos. Gracias por ver el video.